Economía Hoy con Gerardo Corrales No es el caso todavía de los Estados Unidos, pero sí es el caso del Banco Central Europeo, algunos países nórdicos y el Banco de Japón, por ejemplo, que han introducido tasas negativas y a lo que se refiere eso es que básicamente le cobran a los bancos comerciales por tener sus reservas en el Banco Central. Es decir, los bancos centrales siempre tienen reservas de los bancos comerciales. Esas reservas responden a lo que llamamos en Costa Rica el encaje mínimo legal, es decir, hay una obligación de los bancos comerciales de mantener una parte de sus depósitos como un depósito en el Banco Central, al que se le llama reservas. Los bancos normalmente mantienen no solo el mínimo requerido por el Banco Central, sino un exceso de reservas. Sobre esas reservas, algunos bancos pagan intereses, algunos bancos no pagan, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica no paga remuneración por esas reservas, pero lo que está ocurriendo en algunos países es que no solo no les pagan, sino que les cobran a los bancos comerciales por tener sus reservas en el Banco Central y de esa manera lo que están tratando de hacer es estimulando a que los bancos utilicen sus reservas para más bien canalizarlas al crédito. ¿Para prestar? Para prestar. Entonces es un mecanismo que se ha encontrado en algunos países avanzados como una forma de luchar contra bajas tasas de crecimiento en el crédito cuando la tasa de políticas monetarias, sobre todo cuando la tasa de políticas monetarias ya pegó al piso nominal que es cero, cuando llegaba a una tasa de cero. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya cobrémosles interés sobre las reservas. Es una forma a través de la cual los bancos centrales han buscado seguir tratando de empujar el crédito cuando su tasa de políticas monetarias ya pegó contra el piso. Y el otro elemento que tocaste en tu explicación del entorno internacional y también que es un término técnico que pudieras explicar, que nos favoreció los términos de intercambio. Sí. ¿A qué se refiere este concepto? Los términos de intercambio son la razón de los precios de las exportaciones a los precios de las importaciones de cualquier país. Y en el caso de Costa Rica, en efecto, uno de los principales determinantes de cómo se mueven esos términos de intercambio son los precios del petróleo. Entonces, si los precios del petróleo caen, a nosotros se nos mejoran los términos de intercambio. Si los precios del petróleo suben, se nos empeoran los términos de intercambio. ¿Y qué quiere decir estos términos de intercambio? Como decía, técnicamente es la razón de los precios de las exportaciones a los de las importaciones, pero en concreto lo que significa es que tanto nos beneficiamos del comercio internacional en términos de precios. Y una mejora en los términos de intercambio implica que Costa Rica está sacando más provecho por cada colon exportado, por cada dólar exportado en relación con lo que puede importar. Entonces, puesto de otra forma, ¿cuántas importaciones podemos sufragar con las exportaciones que estamos teniendo? Cuanto más se aumenten los precios de las exportaciones y más caigan los precios de las importaciones, pues más podremos importar por cada colon exportado. Y viceversa, cuanto más se nos empeoren los precios de las importaciones, más aumenten los precios de las importaciones y más caigan los precios de nuestras exportaciones, pues menos podremos importar y, consecuentemente, consumir por cada colon exportado. Ahora, si bien es cierto que los organismos financieros internacionales estimaron una caída en el crecimiento del 3.6, 2.9, decías, también es cierto que el principal socio comercial nuestro, los Estados Unidos, han venido mostrando una tendencia creciente, incluso el desempleo está en niveles bajos históricos. Eso obviamente nos favorece. Sí, pero la economía de los Estados Unidos también ha sufrido una pequeña desaceleración en los últimos, sobre todo en los últimos meses, a pesar de que mantiene un dinamismo en su mercado de trabajo, con tasas de desempleo que están históricamente bajas en efecto, el ritmo de crecimiento ha venido desacelerándose y, sobre todo, ahí sí ha impactado, como decíamos, el tema de la incertidumbre sobre la inversión privada, que se ha desacelerado la inversión privada en los Estados Unidos. Y las proyecciones de organismos financieros internacionales son que la economía norteamericana se desacelere aún más en este año 2020. Muy bien, hemos estado comentando con don Rodrigo el diagnóstico que hizo nuestro Banco Central en el programa macroeconómico sobre la coyuntura económica del año 2019 a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.